Música Monarcas Morelia partió rumbo a Juriquilla para iniciar los trabajos de pretemporada rumbo al torneo de clausura 2012 Esta pretemporada será buena para el equipo, sobre todo para poder adaptar a los jugadores nuevos Pero bueno, te digo más que nada lo importante ahora es pensar en todo lo que viene, hacer una buena pretemporada aunque va a ser corto Yo creo que tenemos un muy buen plantel y bueno si siguen viniendo jugadores mejor todavía para seguir fortaleciéndonos y poder aspirar a cada día más Lo fundamental ahorita es agilizar el proceso de adaptación de los nuevos jugadores Y la expectativa es trabajarlo como se debe en una pretemporada, serio, tratar también de incorporar a la gente nueva que ha llegado Porque es poco tiempo, ellos se tienen que adaptar rápido y que el equipo siga mentalmente fuerte para volver a empezar el torneo que viene de una mejor manera El principal objetivo de los jugadores de Monarcas es seguir siendo protagonistas del torneo y volver a ser finalistas para lograr el tan ansiado título El sueño que me parece que sigue intacto, que es ser campeón, nos hemos quedado muy cerca Hay que aprender de todo lo que nos pasa en esta serie con Santos, bueno, nos faltó creo que hacer un poquito más de local y eso repercutió en el segundo partido Pero de igual manera creo que uno se puede ir tranquilo por el buen desempeño, el gran esfuerzo y sobre todo la gran liguilla que hicimos Cada torneo es una nueva ilusión y con las ganas de poder llegar lo más alto posible Este equipo se ha mantenido peleando en el último año y bueno, el que viene tenemos también la segunda fase de la Conca Champions Donde tenemos que seguir avanzando Para Mauricio Romero es una gran ilusión volver a jugar con el equipo, luego de la lesión que lo tuvo al margen durante el torneo pasado Que no va a haber ninguna restricción, voy a empezar a la par de todos y que bueno, si Dios quiere con salud también que es lo más importante No, la ilusión, recién decía, para mí es como un debut en primera, esas sensaciones, ese nerviosismo, esas ganas Realmente estoy con mucha ilusión de volver a jugar, ya vengo de una semanita atrás entrenando ahí en Los Ángeles Monarcas Morelia iniciará el torneo de clausura 2012 en el Estadio Morelos el próximo 6 de enero contra los Xolos de Tijuana Con información de Miran Mesa Informa, Cuasar TV Con información de Miran Mesa